Bienvenidos al primer noticiero totalmente digital, Cabel está informa, estos son los titulares. Comerciantes se nigan a la reconstrucción de calle en el sector de Pueblo Nuevo. Compra y venta de votos en Colombia, un delito frecuente en elecciones. Precio de la gasolina podría subir en el mes de noviembre. Estas y muchas más noticias aquí en Cabel está informa bajo la dirección de Luis Enrique Núñez. Hola para todos, bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de su primer noticiero totalmente digital, Cabel está informa. Y empezamos con noticias en Cabel está informa. El gremio de comerciantes en el sector de Pueblo Nuevo sigue con la protesta, pues estos dicen que no se puede iniciar la reconstrucción de la obra en la calle Argentina, pues esto afectaría totalmente sus ventas para estas festividades. El gremio de comerciantes sigue inconformes y no están de acuerdo con la reconstrucción en el sector de Pueblo Nuevo, calle Argentina, pues al iniciar con esta obra serían perjudicados en las festividades que se aproximan. Lo primero que le digo como presidente de la Junta Directiva de Cámara de Comercio y presidente de la Asociación de Comerciantes es que hemos venido siguiendo todas las reuniones. En el 2022 quedamos para enero, en el 2023 este año en curso quedamos para la segunda semana de enero y no lo hicieron, en agosto demarcaron el pascual y no han arrancado. Y ahora en temporada, en pleno octubre, ya noviembre, no han acabado la calle segunda, los comerciantes quebraron allá, la sexta la tienen desbaratada y ahora entonces quieren es acabar con el comercio, es la pregunta. Todos los comerciantes endeudaron, surtieron los negocios porque esta es la única temporada. ¿Con qué pagan los impuestos? Si no venden ahora, ¿con qué pagamos los impuestos? Entonces, en la calle Quinta hace cuatro años, se demoraron dos años para hacer cinco cuadras, se quebraron 152 comerciantes, nadie responde. Las inundaciones del 1 de septiembre, pérdidas millonarias, nadie responde. Aquí no más nos tienen para los impuestos y no más. Entonces no podemos dejar de que busquen la temporada para abrir las vías. No nos oponemos, entre más bonitas estén las vías, mejor para nosotros. No nos oponemos, lo que nos oponemos es que no cumplen y que no lo hacen en los tiempos establecidos. Quedamos en enero, ¿por qué vienen ahora en temporada celo? Eso es todo. Aseguran que no dejarán que inicien con la obra, pues no creen que esta sea terminada en el tiempo que les dicen y sus negocios se verían afectados para esta temporada. En diciembre, es pro comercio, ¿no se puede? En enero hablamos. No estoy de acuerdo, porque nosotros somos comerciantes y en esta etapa necesitamos trabajar. ¿Por qué no nos intervinieron antes? Yo le estoy proponiendo a las personas que están haciendo esto, que si lo pueden hacer del 27 diciembre para allá, para que no devuelvan la plata, porque como a ellos les da un presupuesto y si llega el otro alcalde, lo saca. Entonces les digo, el 27 pero no quieren aceptar y nosotros somos los primeros perjudicados. Dice que no va a demorar la intervención. Eso es mentira. Sabemos la fecha de inicio, más no la determinación. Así es. No, nosotros hicimos una inversión porque viene la temporada. ¿Cómo le vamos a pagar a los bancos? Porque los clientes no van a subir. Por más que digan que por acá no van a romper, ellos no suben. Entonces nosotros nos vemos perjudicados. ¿Quién nos responde con esa plata? Para pagar el arriendo a los trabajadores. No, lo que él dice es que no hay más tiempo. Lo que dice el señor que nos estaba atendiendo, que no hay más tiempo, que eso se tiene que romper. ¿Y sabe por qué no hay tiempo? Porque la plata se les va a ir de las manos. Por eso es que no hay tiempo. Pero nosotros por ello no nos podemos perjudicar. Así como ellos comen, nosotros también comemos. Según lo que dicen es que el 10 de diciembre deben de dar por terminada la obra. Nosotros como comerciantes, nosotros como personas ciudadanas de aquí, nosotros no creemos. Porque si nos dicen que el 22 de septiembre termina la calle Bavaria, yo no la han terminado. Yo desde el 26 de octubre, el 25 de octubre, no la han terminado. Entonces uno, ¿a quién le cree? Es muy complejo. Lo que sucede es que, si usted puede apreciar la plazoleta El Pascual, hay mucho vendedor informal. Mucho vendedor que vive el día a día. Entonces si no pasan los vehículos, esto se va a formar un caos. Y nosotros los comerciantes aquí le vamos a dar trabajo. Y es la época que es mejor, porque es la época decembrina. Es compleja la situación. ¿Cuáles serán las acciones que se van a tomar a respeto? Pues para serte sincero, nosotros no vamos a permitir que cierren la vida. Eso es lo primero que vamos a hacer. Nosotros no vamos a parar a cerrar el piñal ni nada de eso, porque nosotros no somos delincuentes. Nosotros somos comerciantes que cada día nos levantamos a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, a trabajar. Nosotros no vamos a pedirle nada a nadie. Nosotros vamos a generar ingresos y a generar empleo. Y si no nos dejan trabajar, ¿cómo hacemos eso? La SAC por el momento está empeñada, dice, de que la obra se debe de hacer. Nosotros estamos en la posición que no. Pero bueno, han dicho que vamos a ver si hay una reunión hoy o mañana. Pero antes de nosotros ir a la reunión, nosotros como comerciantes, vamos a hablar acá, a qué decisión tomamos. Pero lo más probable es que no creo que nosotros digamos que la obra se inicie al transcurso de este año. La compra y venta de votos en tiempos de elecciones de Colombia es un tema frecuente. Aquí les tenemos las declaraciones del ministro del Interior ante esta situación. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, indicó que uno de los peores delitos que existen en Colombia es la compra y venta de votos, palabras que recalcó mediante el Comité de Coordinación de Alistamiento Electoral, el cual se llevó a cabo con autoridades locales y departamentales en la ciudad de Cali. Si hay un delito complejo en nuestra sociedad, es la compra de votos. ¿Alguien me dirá por qué? El que compra votos quiere quedarse con la administración municipal o departamental. Quien compra votos y se queda con la administración municipal o departamental se va a robar la contratación, se le va a robar la comida de sus niños, se va a robar la salud de los vallecaucanos, se va a robar la educación de los vallecaucanos, se va a robar las cosas de toda la comunidad y por eso queremos enfrentarlos. Sabemos que los compradores de votos, a través de distintos esquemas, utilizan un dinero. Bueno, nosotros estamos ofertando a aquellas personas que nos quieran colaborar, entregar información eficaz para capturar a los compradores de votos hasta por 5 millones y si hay personas que nos dicen en dónde se están haciendo centros de compra de votos hasta por 20 millones, pero es bueno aclarar lo siguiente. Nuestra legislación en temas de extinción de dominio dice que si alguien ayuda a desestructurar una de estas bandas, porque son bandas, el que se organiza para comprar votos es una banda, si alguien nos ayuda a desestructurar esta banda, puede quedarse hasta con el 10% del dinero que se logre incaucar. A manera de ejemplo, ustedes recordarán el gran escándalo en Barranquilla de las casas de compra de votos. Si mi memoria no me falla, había más de 5 mil millones de pesos ahí, lo que significa que una persona que en su momento, si esta rueda hubiese existido, hubiese colaborado para desestructurar esta banda, hubiese podido quedar sin un 500 millones de pesos. Además, resaltó que para contener este delito, se ha dispuesto de una recompensa de hasta 20 millones de pesos. Wilson Roballega, alcalde 2024-2027 En el 2019, cuando Mavillín de Piedra dijo, vamos a crear la Secretaría de la Mujer, yo como coordinadora de ese programa, Desde esa ocasión, Wilson fue ese padrino de esa secretaría quien se la luchó. Las mujeres estamos más que representadas con este hombre, porque nos lo demostró en nuestra creación de la Secretaría de la Mujer. ¡Sí podemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí lo tenemos que acogernos es al proyecto de paz total en cabeza de nuestro presidente, doctor Gustavo Petro. El 30 de octubre, un día después de ser elegido, me voy a ir a Bogotá. Voy a tocar la puerta de la casa de Nariño y decirle al señor presidente, aquí estoy como un soldado más para recibir las instrucciones. Yo tengo la ventaja y los que están ahí sentados lo saben, que gracias a este servidor, que el pasado 31 de agosto del 2022, hice el llamado para que los chotas y los espantanos dejaran las armas, dejaran asesinadas, dejaran de robar, dejaran surtar, dejaran de extorsionar y ataran con las fronteras invisibles. Gracias a este servidor, eso se logró y lo colocamos en manos de Monseñor, que hasta hoy ha hecho una tarea ejemplarizante. Y les quiero decir a todos los grupos armados que operan en Buenaventura, que queden con Monseñor ahí, que sigan los diablos de paz, que sigan haciéndole caso al gobierno nacional y que busquen a Dios con tiempo. Porque una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. O se compone o me vuelvo yo como alcalde de Buenaventura, sin ser ni haber nacido en El Salvador, o si Luis Muñoz Lerma, el bukele de Buenaventura, porque los voy a perseguir, porque la ciudad me la deja quieta, me la deja clara, tranquila y transparente. Una ciudad donde la seguridad va a ser lo primordial. Mi nombre es Angie Paola Valencia Mina y decido votar por el candidato a la Alcaldía de Buenaventura Evangelista porque es una persona comprometida con la ciudad y una persona que conoce de antemano la necesidad de toda la región de la herencia. Evangelista de Aragón a la Alcaldía Un nuevo alcalde, un nuevo día a día Evangelista de Aragón a la Alcaldía Y continuando con noticias en caber este informa, les tenemos el sondeo que hicimos al gremio de conductores ante la posible alza de la gasolina para el mes de noviembre. Hay preocupación en el gremio de conductores en Colombia pues estaban a la expectativa sobre el aumento del precio de la gasolina para el mes de noviembre del presente año pues el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla declaró que el precio de este combustible todavía requiere de ajuste y ante esta posibilidad de elevar el costo de la gasolina los conductores expresan su inconformidad. Bastante nos afecta porque el pasaje vale 2.100 y hay gente que no paga los 2.100. Ahora suben el combustible y yo creo que el pasaje también tienen que subirlo, ¿no? Porque si no hay que parar los carros. ¿Hace de pronto un llamado de atención al gobierno nacional para que mire la situación de ustedes como conductores? Claro, que el señor presidente ponga la mano en el corazón. Porque nosotros los conductores no ganamos millones, ganamos centavos. Y si suben el combustible no nos va a quedar nada para mantener las vanillas. Mejor dicho, es mejor parar el carro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Realmente a nosotros no podemos hacer mucho. No hay nada que podamos hacer en ese sentido. O sea, la ley no la estamos poniendo nosotros. Realmente la voz del ciudadano no es tenida en cuenta de ninguna manera, ¿no? Ese es mi punto de vista. Así que, si la suben, pues seguimos igual, ¿no? Hay que trabajar normalmente. ¿Cree usted de pronto que compensa el alza de la gasolina mensual por lo que ustedes hacen diario? Probablemente no. Probablemente no. Ni para nosotros ni para nadie. Es desfavorable para toda la comunidad, para todo el gremio. Porque obviamente van a subir todos los inseres. Todo va a subir, ¿cierto? Pero, ¿qué más hacemos? En la actualidad, el precio de la gasolina por cada galón se ubica en los $13,964 en promedio. Cabe decir que todavía no se conoce cuánto podría subir el precio del combustible para el mes de noviembre, pues por lo general hay un aumento entre los $400 y $600, lo que preocupa a los conductores. ¿Cómo están? Pues la verdad es complicado el tema del combustible porque ya no da la verdad para los gastos que uno tiene como lo personal, ¿no? Y entonces, claro, los ingresos de uno cada vez bajan más porque el combustible sube y sube y sube. Pues la verdad, creo que la DOPE, no estoy muy seguro, es como hasta $18,000 o algo así. Entonces, no sé quién irá para todo esto, lo del combustible. Esperemos a ver qué quiere. Si tuviera usted el presidente de la república que le tocara este tema de combustible, ¿qué le diría? No, pues la verdad es complicado para el gremio automotor lo del combustible. Pues sus razones tendrán para hacer eso, pero entonces, pues... Muy seguramente vendrán también, creo yo, pues con la fe que tiene muchos compañeros de que eso pueda mejorar y que eso pueda ya estabilizarse o a lo menos ya hacer otro arreglo para que eso mejore para todos nosotros. Cada día más, cada día más perjudicado. ¿No compensan con lo que hacen diario? No, es que sube el transporte, digo, sube la gasolina, pero el transporte no lo sube. Entonces, cada día menos plata para uno. Si teniendo al presidente ahí de frente, ¿qué le diría usted acerca del combustible? Que revalúe la situación porque está perjudicando a mucha gente, no solo somos nosotros. Es todas las personas, la gente que tiene moto, todo el mundo. Claro, nos está afectando. Digamos, al gremio transportador nos afecta más que todo a los taxistas, a los gremios de acá. Porque, no de acá de todo el país, porque es que cada subida se nos incrementa a nosotros cuánta cantidad de precios de todo. Entonces, el combustible día a día nos está subiendo y nos está consumiendo porque día a día todo sube también. Si teniendo al presidente en frente, ¿qué le diría acerca de este tema? No, que pusiera un poquito la mano en el corral y se da cuenta de que nosotros, los que trabajamos de un día a día, no crea que esto es como sentarse en una oficina. No, señor. Esto es sentarse aquí a trabajar, no como allá. En la mañana del día de hoy se presentó un deslizamiento en la vía al mar. Ante esto, se pronuncia el director de la OPAT y da algunas recomendaciones para los conductores que transitan en esta vía. En las últimas horas se registró deslizamiento de tierra en la vía al mar. Ante esta situación, el director de la OPAT da algunas recomendaciones para los conductores que transitan por esta vía. Bueno, sí, preocupante porque sabemos que estamos en la época de invierno, está cayendo mucha lluvia y esto lo que hace es aflojar el material que está allí sostenido. Entonces, esta mañana se empezó a caer mucha tierra y esta tierra, además de caer, brinca y es posible que rompa los vidrios. Algunos taxistas o algunos conductores de vehículos traten de esquivarla y a un lado está pues el borde del río. Entonces, es muy preocupante que en este sector, kilómetro 4 antes de llegar a Lobo Guerrero, en el sentido de agua a Buenaventura, tomen medidas de precaución. Expresa que debido al deslizamiento de tierras se han tenido algunas medidas de seguridad para evitar accidentes. Reducir la velocidad y estar atento a la señalización. Allá están los de envías, el consorcio pendiente de este tema, para bajar la velocidad desde de agua hacia el municipio de Buenaventura porque puede estar cayendo allí, pero puede empezarse a caer en otro sector. Entonces, hay que estar muy pendiente y mirando hacia los costados para evitar cualquier situación que pueda afectar los vehículos. En la mañana hubo una reducción de movilidad, porque en la medida que se vio caer mucho escombro, mucha tierra, pues los carros dejaron de pasar. Había unos ciclistas que estaban tomando las evidencias, los videos, que fueron los que nos enviaron esa información. Y a través de las redes sociales se hizo una reducción, se hizo un control en los guerreros y un control en el sector del agua para mandar equipo pesado y poder hacer la limpieza. Y continuando con tema político, les tenemos las declaraciones del secretario de Gobierno ante el caso omiso que hacen algunos candidatos y partidos políticos ante las reglas de publicidad electoral. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana se pronuncia ante el incumplimiento a las leyes por parte de candidatos, movimientos y partidos políticos en lo que tiene que ver con publicidad electoral en Buenaventura. Desafortunadamente, algunos ciudadanos han sido necios ante ese llamado. Hemos hecho nueve subcomités electorales en los que hemos invitado no solo a los candidatos, sino a los movimientos y partidos políticos para que conozcan lo que está en el marco del Decreto 8.10 de la Ley 19.40 en materia de publicidad electoral. La gente ha hecho caso omiso. Lastimosamente hay mucha gente que solo entiende cuando siente el dolor de las consecuencias de sus acciones. Estas personas, nosotros también somos conscientes que a veces los candidatos no son conscientes de dónde sus militantes están ubicando esta publicidad, pero desafortunadamente quien sufre las consecuencias jurídicas de ese mal comportamiento son los candidatos. Nos dimos cuenta de lo que pasó en la terminal y efectivamente ese candidato se expone a que se le imponga un comparendo en el marco de la Ley 18.01 y hemos venido siendo reiterativos en ese sentido. Un comparendo en el marco de la Ley 18.01, ¿qué implica? Lo más grave es que si el candidato sale elegido a cualquiera de las corporaciones públicas, mientras esté vigente el comparendo no va a poder tomar posesión. Wilson Rodallega, alcalde 2024-2027. En el 2019, cuando Mavilline Piedra dijo vamos a crear la Secretaría de la Mujer, yo como coordinadora de ese programa, desde esa ocasión Wilson fue ese padrino de esa secretaría quien se la luchó. Las mujeres estamos más que representadas con este hombre porque nos lo demostró en nuestra creación de la Secretaría de la Mujer. ¡Lo lograremos! ¡Si podemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí no hay que inventar absolutamente nada! Aquí lo que tengo que acogernos es al proyecto de Paz Total en cabeza de nuestro presidente Doctor Gustavo Petro. El 30 de octubre Un día después de ser elegido Me voy a ir a Bogotá Voy a tocar la puerta de la casa de Nariño Y decirle al señor presidente Aquí estoy como un soldado más Para recibir las instrucciones Yo tengo la ventaja Y los que están ahí sentados lo saben Que gracias a este servidor Que el pasado 31 de agosto Del 2022 Hice el llamado Para que los chotas y los espantanos Dejaran las armas, dejaran asesinadas, dejaran de robar Dejaran de sustar, dejaran de extorsionar Y ataran con las fronteras invisibles Gracias a este servidor eso se logró Y lo colocamos en manos de Monseñor Que hasta hoy ha hecho una tarea Ejemplarizante Y les quiero decir A todos los grupos armados Que operan en Buenaventura Que queden con Monseñor ahí Que sigan los diablos de paz Que sigan haciéndole caso al gobierno nacional Y que busquen a Dios con tiempo Porque una cosa es llamar al diablo Y otra cosa es verlo llegar O se compone O se me vuelvo yo Como alcalde de Buenaventura Sin ser Ni haber nacido en El Salvador O sea Luis Muñoz Lerma El bukele de Buenaventura Porque los voy a perseguir Porque la ciudad me la deja quieta Me la deja clara Tranquila Y transparente Una ciudad Donde la seguridad Va a ser lo primordial Mi nombre es Angie Paola Valencia Mina Y decido votar por el candidato A la alcaldía de Buenaventura Evangelista Porque es una persona Comprometida Con la ciudad Y es una persona Que conoce De antemano La necesidad De toda la región Y la adherencia Evangelista de Aragona A la alcaldía Un nuevo alcalde Un nuevo día a día Evangelista de Aragona A la alcaldía Ahora vamos Con el informativo Del candidato A la alcaldía Distrital José Luis Muñoz Lerma El próximo Hay tantas cosas Que nos llevan A trabajar A la Fundación Mujeres Por Tebellón Por su humanismo Por su comprensión Por ser persona Por ser real Y por no mentirle A la ciudadanía Por eso Votamos por Tebellón Votaría por Tebellón Porque Más que lo que hemos conocido De pequeño Es una persona De confianza Y Le colabora a uno Gane o no gane Gane o no gane Y le da esa confianza A uno El que va a servir Lo hace Teniendo O no teniendo Yo voto por Tebellón Porque es una buena opción Yo le pido a la comunidad Que lo apoyemos Porque es una buena opción Para Buenaventura Y yo sé que con él Vamos a tener grandes cosas Yo voto por Tebellón El próximo alcalde De Buenaventura Yo voto por Tebellón El próximo alcalde De Buenaventura Yo voto por Tebellón El próximo alcalde De Buenaventura Yo voy a votar Por Tebellón Si Dios los permite Si Dios los permite El próximo alcalde De Buenaventura Omar Torres Murillo Docente del distrito De Buenaventura Destaca varias razones Para apoyar A José Luis Muñoz Lerma Tebellón Como candidato A la alcaldía De Buenaventura En primer lugar Resalta el compromiso De Muñoz Lerma Con las comunidades Locales Su estrecho acompañamiento A la comunidad Académica y estudiantil En las diferentes Situaciones distritales Y su trabajo En pro Del desarrollo Del territorio Además Torres Murillo Señala que José Luis Muñoz Lerma Tebellón Tiene propuestas Específicas Que beneficiarán Al alumnado A los niños Y a los docentes De Buenaventura Las propuestas Están diseñadas Para mejorar La educación Y crear oportunidades De crecimiento En la comunidad Finalmente Omar Torres Murillo Hace un llamado A votar Por José Luis Muñoz Lerma Tebellón Resaltando La importancia De respaldar A un candidato Que tiene El compromiso De trabajar En beneficio De la educación Y el bienestar De la comunidad Tengo 10 razones Para votar Por Tebellón Más de 10 razones Pero voy a mencionar Nada más 3 o 4 Primera razón El periodismo Es una profesión Para hacer por su comunidad No se necesita Tener 10 títulos Ni poner en la frente Los electorados Los magísteres Tebellón José Luis Muñoz Ha hecho Ha usado su micrófono Su profesión Como periodista Para presentar Los problemas De Buenaventura No únicamente A nivel nacional También a nivel internacional Y él Ha ido a la comunidad Y con nosotros Yo como comunidad Ha llorado con nosotros Ha estado allí En todas las calamidades En todas las calamidades No buscando votos No es la primera vez Segunda Razón por la prueba De votar Por Tebellón Como maestro El presidente Petro Está hablando De la dignidad docente Y José Luis Muñoz Dice La apoyo Y desde Buenaventura Aportaré Lo que tengo que hacer Y él está diciéndole Que sacará A los profesores Del yugo De los adiostistas Y de los bancos Él dice Que llevará El consejo Para que el consejo Un proyecto Para que el consejo Apruebe Que se lea A los docentes Se lea una prima Una prima portuaria Porque Buenaventura Es puerto Eso es dignificación Y eso Él lo está diciendo Y siempre Lo ha venido pensando Esa es la razón Por la cual Yo votaré Por José Luis Muñoz E invito a votar Por José Luis Muñoz Lerma En la salud Yo soy profesor Tengo una cita Tengo una cita Para un examen Llevo dos meses Y me dijeron No hay agenda No hay agenda Y Tebellón Está invitando A toda Buenaventura A que salgamos A apoyar Las políticas Sociales De Petro Y tenemos que salir Y él dijo Cosa que me gustó Nombrar un secretario De educación Que esté comprometido Con la educación Que sienta la educación No un petulante No un enemigo De la educación Que se sienta Con FECODE Y dijo Yo como alcalde Obligaré a mi secretario De educación Para que se sienta Con FECODE Y trabajemos Por el bien De la comunidad De los niños Es que Yo miro las caminatas Y miro un poco De niños Niños y niñas Es que Tebellón El candidato Los niños Y las niñas Y por eso Los padres de familia Profesores Debemos de apoyar A Tebellón Cueste lo que cueste Yo estoy invitando A todos los compañeros docentes A los padres de familia A los estudiantes A mis alumnos Que por 40 años Me conocen ¿Sabe quién soy yo? A que por favor Hagamos el cambio El cambio comenzó en Bogotá Y aquí también tenemos que Hacer el cambio Invitando a todos Para que apoyemos A José Luis Muñoz Tebellón Para que sea Un alcalde diferente Ya es hora Basta ya Yo Voto por Tebellón José Luis Muñoz E invito E invito a la comunidad A que votemos por Tebellón Próximo alcalde Buena aventura José Luis Muñoz Lerma El próximo alcalde 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 Continuamos con las buenas noticias De la alcaldía distrital Y las diferentes actividades Que adelanta En algunos sectores De la ciudad Con presencia de la administración Distrital Entidades públicas Y la circulación de adolescentes En este ejercicio El sistema nacional De responsabilidad penal Para jóvenes Y cómo se está desarrollando Este proceso Dentro de los acompañamientos Están que entre La administración distrital A través de la Secretaría De convivencia Y el Instituto Nacional De Bienestar Familiar Evaluarán las condiciones De los niños de Córdoba Especialmente los que tienen Relación con el sitio De disposición final De residuos sólidos Para ser atendidos E incluidos En uno de los programas Del ICB Personal de la Secretaría De Educación Adelantó recorrido Con el Fondo de Financiamiento A la Infraestructura Educativa FIE En la zona de Río Raposo Esto con el objetivo De revisar el avance De obras nuevas En la institución educativa Jaime Ruth En su sede de San Antonio Se tiene un avance Del 75% Y en la calle Honda Se evidencia el 61% Las dos obras Esperan estar terminadas En el mes de noviembre Durante el recorrido Se estuvo haciendo análisis A todos los temas De obras nuevas En el distrito Su avance Y lo que amerita Grandes esfuerzos Para poder culminarlas Y entregarlas A la comunidad educativa Además de estas dos obras También se revisó El mejoramiento priorizado De la institución educativa Simón Bolívar Donde ya empezó El desmonte de las cubiertas En un emocionante Y esperado hito De la historia de Buenaventura La ciudad portuaria El Pacífico Se prepara Para dar la bienvenida A un crucero Luego de más de 50 años Así lo confirmó El alcalde Víctor Hugo Vidal Piedradita Durante una reunión Con las autoridades Que hacen parte De esa importante gestión Para el turismo local Y nacional Este evento No solo marca El regreso histórico De los cruceros Sino también simboliza La diversificación De las fuentes de ingreso Y el impulso Del turismo sostenible En el territorio La visita del crucero De origen europeo Ofrecerá a cerca De 350 turistas Una oportunidad única De disfrutar La hospitalidad Los paisajes espectaculares Y la cultura única Del Pacífico colombiano Por un tiempo Aproximado de 12 horas Los visitantes Principalmente procedentes De Alemania Vivirán de cerca La gastronomía Cultura Paisajes Y demás Atractivos turísticos Con los que cuenta El territorio El crucero Será recibido Por la Sociedad Portuaria De Buenaventura Y posteriormente a ello Tendrá un gran recibimiento En el centro de la ciudad En lo que se espera La participación De todos Y todas Las bonaverenses Para vivir Un emocionante momento Único en la historia Del distrito Aún anda La gran noticia Para el turismo local Será un gran escenario De reactivación económica En lo que participarán Los emprendedores Y empresarios De Buenaventura Lo anterior Da cumplimiento A la ruta De internacionalización Establecida Por el gobierno distrital En Sorcon 3 Producción Gobierno aliado De productores Empresarios Y emprendedores Y esto ha sido Todo en Noticias Aquí es su primer Noticiero Totalmente digital KBLS te informa Estuvimos Bajo la dirección De Luis Enrique Núñez Recuerda siempre Seguirnos A través de nuestras Redes sociales En Facebook Y Youtube Como KBLS Producciones Y KBLS te informa Nuevamente Gracias por elegirnos Nos vemos En una próxima Emisión